¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? ¿Qué es la mayoría de los refugiados viniendo de África del Norte y de Siria? A ella le encanta la historia que en Estados Unidos le gusta contar a la gente. Tenemos una narrativa de la gente que viene a Estados Unidos y se convierte en una vida que no podrían haberse convertido en otros países. Y eso es lo que ha hecho. Pero tan natural como es esta historia, es la historia de la discriminación, racismo y xenofobia. Si volvemos al siglo XVIII, había legislación que prohibía a personas venir a los Estados Unidos dependiendo de los países de los que venían. Por ejemplo, prohibía a personas de China venir a Estados Unidos en general. La zona de barriera asiática prohibía a personas de Asia venir a partes de Estados Unidos. Y otras leyes en las que se tomaron datos sensibles de otras fuentes. Les ayudaron a evitar que gente del sur y el este de Europa vinieran a Estados Unidos. Esta discriminación y racismo sigue existiendo hoy en día. Seguro que muchos habéis oído lo que está pasando con la llamada prohibición de la entrada de las personas de otros de 17 países musulmanes. Y eso es solo otro ejemplo para mostrar que nuestro discurso y la política de inmigración es racista. Quiero hablar del servicio de inmigración y votos de aduanas en Estados Unidos, como funciona en Estados Unidos. Esta agencia se llama también ICE. Ellos están encargados de llevar medidas legales dentro del país para encontrar a la gente sin documentación o de gestionar casos de inmigración. En las últimas décadas han estado ganando tamaño y poder desde que se eliminó las barreras entre agencias y se les dio más información sobre otras agencias después del 11-S. Y hoy en día, este año, el presidente Trump quiere dar más agentes en los próximos años. Es una agencia que está creciendo. Otra manera que están cambiando en este tiempo es la manera en la que están incluyendo la tecnología en su trabajo. Esta foto en particular se muestra como un escáner de la huella digital que se están convirtiendo cada vez más comunes en este servicio. Y esto no solo sucede cuando las personas se entregan a estas oficinas. Estas se están llevando a las comunidades. Se habla de cómo a las personas se les están tomando sus datos sin una orden judicial, sin una razón especial. También hemos visto cómo se ha quitado restricciones de cómo se puede compartir esos datos entre diferentes agencias federales. Especialmente, el presidente Trump ha reinstaurado el programa de las comunidades seguras que permite que la policía tome información de las personas y las mezcle con las de otras agencias. También hemos visto evidencias de que el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, hemos visto que ha habido una petición de libertad de seguridad, que han estado simuladores para seguir las llamadas telefónicas de personas más de 1.800 veces. Y no sabemos cuándo y cómo están siendo usados, pero tenemos un caso en el que pasó en mi ciudad, en Michigan. Es un caso documentado de una persona que a través de un número de teléfono que le han dado la verdad de Facebook fue encontrado en su casa y deportado. Lo que también se ha visto es que en Estados Unidos está recolectando datos de las redes sociales en las fronteras. Esto no tendría que ser tan importante para personas que ya están en el país, porque no pasan la frontera de manera regular, pero es importante si tienen familiares y amigos que pasan la frontera para visitarles, que también son migrantes. Es una base de datos que no sabemos para qué se usa en este momento, pero hay algunas ideas. Algunas están pidiendo contratos de empresas de tecnología que crean algoritmos para encontrar actividad sospechosa a través de los datos de las redes sociales. Ya hemos visto algunos de esos contractos. Hubo un contrato de 3 millones hace poco que se le dio a una empresa llamada Giant Oak que dice que coge Big Data y encuentra personas malas. Tienen esloganes muy raros o que dan mucho miedo. Y eso es otro ejemplo de cómo se usa la tecnología para... Maneras que no se pueden predecir en este momento, pero tenemos varios ejemplos de qué estilo de investigación que se puede usar de manera discriminatoria. Se puede esperar que la tecnología se ha integrado. Hay una manera en que en este momento esta administración se está mostrando lo que quiere hacer con la inmigración. En menos de un año hemos visto cómo se está evitando que entren los soñadores. Este es un programa que deja que las personas entren antes de los años 16 para darles permiso de trabajo y permiso de conducción para poder estudiar de manera que puedan quedarse el país todo el tiempo que necesiten para terminar su carrera. Uno de los mecanismos es el compartir datos entre diferentes agencias gubernamentales que son procesos que se pueden ver bastante turbios en los casos de los inmigrantes indocumentados y que alcanzan más allá de los aspectos legales o de los cambios legales. Ahora, ha habido algunos cambios en cuanto a las prácticas de inmigración. Por ejemplo, durante el tiempo de Obama hubo un gran número de deportaciones y se daba, por ejemplo, prioridad a las deportaciones de personas que tenían un registro criminal importante o que tenían relaciones con países que estaban considerados peligrosos, sea lo que sea que eso significa. Pero ahora se están deportando personas que viven por mucho tiempo en Estados Unidos, tienen familias, amigos, que no tienen delitos, que no han sido buscados por la policía. Bueno, ¿esto qué significa para Ana María? Por un lado, que si no tenía registro criminal, no podría haberse confiado en que no sería una de las prioridades para ser deportada. Pero hoy en día están deportando personas de manera independiente de los registros. Ella y su marido están empezando a pensar qué pasa con los niños si a ellos los deportan. Tienen que tomar la decisión porque los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Están decidiendo si les dan la custodia a amigos y familiares para que se queden en Estados Unidos o si se los llevan a la medición perdiendo la educación estadounidense y que ellos querrían que los niños tuvieran. Ella también tiene miedo de espías en su comunidad o en su propia casa, de tener miedo de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y tiene miedo de tener amigos o personas que la visitan de México. Como sabemos, todos estos datos pueden indicar mucho más acercar a las personas que tienen que ver con la persona que cruza la frontera, pero no solo sobre ella, sino sobre todas las demás personas. También me he dado cuenta de que Ana María no está sola ni mucho menos. Hay más de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos y muchos de ellos han estado por más de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que están integrados en nuestras comunidades. Tienen casas, tienen trabajos, pagan los impuestos, tienen vidas totalmente normales. Todo lo que pueden, por lo menos en los Estados Unidos. Han construido sus vidas aquí, en su proyecto vital. Entonces, con este contexto ante los ojos, nos preguntamos cómo está cambiando esto, la manera que la gente está utilizando la tecnología. Tienen un riesgo. La pregunta es si hay alguna reacción a estos cambios que están sucediendo en sus vidas día a día. Iniciamos algunas organizaciones de apoyo a migrantes con algunas organizaciones de optimistas que nos permitieron comunicar esto y nos dieron también la oportunidad de hablar con 17 personas indocumentadas en el centro del país. Hablamos sobre cómo es que ellos manejan el riesgo en su vida cotidiana, tanto en línea como fuera de línea. y qué aspectos ellos ven que están cambiando en cuanto a su contexto de inmigración y cuáles son las causas que ellos ven para los cambios en su comportamiento en el uso de la tecnología. Algo que vemos aquí sobre demografía son de Latinoamérica, son originarias de Latinoamérica, estas comunidades y la mayoría son de México. Hay una gran mezcla de historias. Algunas personas cruzaron la frontera sur indocumentados y otras personas tuvieron alguna visa temporal y se quedaron después en Estados Unidos. Primero, queríamos tener una idea de cómo es que estaban estas personas manejando su riesgo fuera de línea en su vida cotidiana para tener alguna idea, un sentimiento sobre el impacto que esto está teniendo en sus vidas. Por ejemplo, un miedo que se tiene acerca del refuerzo de estas leyes inmigratorias es cómo es que ellos se están exponiendo y cómo estas personas mantienen o invierten mucha energía en tratar de mantener un perfil bajo y de no darse a conocer mucho en el día a día. Por ejemplo, la mayoría de las personas estaban hablando o nos mencionaron acerca de cómo conducen de la manera en que conducen ese automóvil. La mayoría de las personas no tienen o no poseen una licencia de conducir de Estados Unidos porque es muy difícil conseguirla sin tener papeles legalos y el riesgo de conducir es que si por alguna razón cometes una violación a las leyes de tráfico y se te detiene por ello inmediatamente te pueden pedir los papeles de identidad y si no los tienes esto puede llevar cada vez a más preguntas que pueden terminar en estos refuerzos de las leyes inmigratorias con problemas. Algunas personas evalúan y deciden que el riesgo vale la pena ser corrido con tal de vivir la vida que ellos quieren vivir. Otras personas piensan que este riesgo es demasiado largo y que tratan de no conducir mucho o de no conducir grandes distancias y sacrifican esto especialmente en lugares en donde pueden confiar en el transporte público o en los autobuses locales. Es un sacrificio muy grande decidir no conducir un coche no aprender a conducir. Otras personas piensan mucho sobre cómo se exponen en términos de números la decisión de pagar impuestos o no es un gran riesgo. En Estados Unidos no tienes que tener una identificación del gobierno para pagar a Estados Unidos solo tienes que tener una identificación de los impuestos y por eso mucha gente lo está haciendo pero para hacerlo eso se le da mucha información al gobierno el nombre la dirección etc. mucha gente piensa que ese riesgo vale la pena porque esa persona piensa que pagando impuestos todos los años tienen la posibilidad de establecer una historia positiva de buen comportamiento que puede ayudarles para tener un estado legal si hay un momento en el que llega el momento en que esto sea una opción. Otro ejemplo de exponer en el que exponer información para traer beneficios es por ejemplo con los niños con tarjetas de librerías etc. etc. El riesgo es diferente en cada caso dependiendo de lo que se exponen. Hay otras personas que deciden dejar beneficios importantes para no exponerse. Esta persona está hablando de TACA un programa para niños lo que haría que su hijo tuviera muchas más facilidades para ir a la universidad y tener un estado mucho mejor tener un estado más o menos legal de manera técnica y asegurándole que el estado haciendo que sus casos de inmigración fueran mucho menos importantes y no serían el objetivo de intentos de deportación. Esto le importaba porque para hacerlo tenía que dar un montón de información sus teléfonos de números de teléfono nombres direcciones y decidieron no hacerlo y por mala suerte partes semanas después de esto de nuestra conversación y de evitar tener este programa esto es importante porque varias de las personas que lo hicieron habían dado información y en este momento no tenemos seguridad de que esta información no se dará a casos de inmigración dicen no vamos a ver esta información ahora pero podemos cambiar esto en cualquier momento sin decirle nada porque tenemos ese derecho la gente también cree que los cambios que están pasando en los últimos meses en el último año y medio o demasiados meses están empezando a sentir la presión en las comunidades porque los servicios de información de migración están cada vez más presentes y son menos predecibles una persona dijo que en vez de buscarnos a la persona buscan a cualquier persona que no tenga documentación una persona dijo que tenía una mala experiencia con ICE que aunque no lo hayan tenido en primera persona y conocen a mucha persona que ha tenido malas experiencias y esta sensación está creciendo y esto les está llevando a hacer cambios significativos de la manera en que viven su día a día por ejemplo esta persona nos habló de cómo cómo es que no se sienten seguros con dejar a su hijo a su hija sola en casa porque piensan que existe la probabilidad que mientras no están presentes alguien vaya a tocar en la casa alguien se vaya a presentar y averigüe su estado legal ahora hay otro 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 aspecto es el aspecto del manejo de riesgos en línea y y estábamos nosotros preguntándonos si esto estos cambios de comportamiento también son son reales en la manera en que la gente se comporta en línea comenzamos nuestra nuestra encuesta con las tecnologías que son más populares algunas algunas personas tienen computadoras en casa algunas otras personas tienen acceso a través de las bibliotecas locales pero la gran mayoría de las personas o todas poseen un teléfono con internet con acceso a internet acerca por ejemplo de internet la mayoría de las personas hablan con sus hijos con sus hijas a través de internet usan redes sociales en particular facebook la gran la gran mayoría de las personas utilizaban whatsapp o el messenger de facebook también es una de las herramientas más más usadas algunas personas utilizaban instagram twitter y snapchat pero el sentimiento generalizado que tienen las personas es que esta comunicación el uso de estas herramientas les está dando una ventaja o una un un buen sentido una ventaja a su vida diaria especialmente en cuanto a cómo se comunican con sus personas corridas la posibilidad de hablar con las personas por videochat o de poder estar en comunicación con las familias en méxico donde vivan mejora su vida la gente también habla de cómo mejoraba sus vidas en otras maneras por ejemplo la manera de organizar sus horarios de trabajo y controlar la forma todos los beneficios van creyendo y creciendo y es lo mismo que hemos experimentado en los últimos 10 años porque nuestras vidas han mejorado por el hecho de poder acceder a esas tecnologías y cuando les preguntamos a veces sobre los riesgos las cosas que primero les llegaron a entrar a la cabeza fueron los hackers tienen miedo de fraude y robo de identidad y piensan mucho sobre sus hijos hablando con extraños en internet o viendo contenido inapropiado pero hay que decir que los miedos no quiere decir que los miedos relacionados con el estado legal no eran presentes pero es fácil pensar sobre las consecuencias de el entero de identidad de manera concreta pero los riesgos relacionados con el estatus legal son menos concretos también pensaban sobre en particular el participar en comunidades o en conversaciones este tipo de acoso lo experimentan también en otros ámbitos han experimentado historias o han escuchado historias acerca de las autoridades migratorias y de acoso por su portada y esto se ha incrementado en los últimos años hay un par de formas de herramientas en que las personas tratan con estos riesgos acerca de cómo manejan su privacidad en línea bueno se aseguran de sólo aceptar personas conocidas y amigos en Facebook por ejemplo puede ser que las personas hagan su perfil privado pero no vayan a través de todas las opciones que tienen por ejemplo estas redes sociales para crear grupos o diferentes esferas de amigos de familia esto no es común o el manejo de diferentes canales a pesar de que conocen son conscientes de que es importante tener una red cerrada un canal cerrado y seguro de amigos y familiares y se hace la diferencia entre tener el timeline la pantalla principal de Facebook o mandar mensajes privados dentro de los grupos particulares por ejemplo por ejemplo a veces ponían fotos en Facebook y decían que unos días después lo borraban porque tenían miedo de que esas fotos no fueran privadas en esas conversaciones que tuvimos nadie dijo exactamente que tenían la sensación de vivir en Facebook a que nadie tenía la sensación de vivir en Facebook la mayoría de las herramientas que estaban utilizando todas eran de la misma compañía nadie tenía la sensación de que estas compañías y entidades mismas podrían tener interés en acceder a los datos lo que les dio miedo era que tuvieran contacto con las autoridades de migración y la manera que tienen es el hablar con otras personas con otros individuos y utiliza con frecuencia estas plataformas como un repositorio de datos hay una confianza implícita en Facebook muchas personas están agradecidas por las ventajas por los beneficios que obtienen están agradecidas de que exista este eslogan particular de que se puede detener en el sentido de que Facebook les apoya hay un sentimiento general de esto además de estar manejando las maneras en que las personas comparten información también vemos que algunas personas aplican autocensura especialmente cuando los temas tienen que ver están relacionados con la inmigración existe un miedo un temor de obtener información de ciertos sitios o de compartir información en Facebook si esta está relacionada con migración es frustrante con algunas personas el estar participando en estas conversaciones porque el discutir acerca de inmigración es algo bastante tóxico en los Estados Unidos muchas personas expresan su sentimiento de que tienen que de que tienen que hacerlo y que de que tienen que aguantar lo que está pasando porque tienen miedo de ser el objetivo o de de ser acosados o de tener consecuencias consecuencias físicas o algo así cuando si los encuentran algunas personas dijeron lo siguiente que es porque que da esperanza algunas personas pensaron que además de que a pesar de que el riesgo existe es importante compartir los pensamientos en vez de estar enfadándose es muy importante porque expone tensiones familiares sobre estos temas porque hay una comunidad de personas con estados mezclados por ejemplo algunas personas tienen estatus diferentes dentro de la misma familia de manera que el riesgo está distribuido no es una cosa individual es una cuestión de comunidades familias y hay mucha tensión por ejemplo entre niños y padres o amigos o hermanos de manera sobre cómo comparten información porque hay muchas más personas hay personas que son mucho más conservadoras acerca de la información que comparten eso también mostró otra cosa interesante cuando hablamos con la gente sobre miedos acerca de la inmigración no pasó muy a medida tenía miedo sobre si no tenía miedo sobre si la inmigración les iba a investigar solo tenía miedo de cuándo porque había como una sensación de resignación dentro de la comunidad sobre la información que las autoridades tenían sobre ellos la gente siente que no importa lo que hagan inmigración puede saber dónde están y qué están haciendo y los pueden encontrar si quieren entonces es una cuestión de si quieren o no sobre si más allá de que si pueden o no también es verdad que de la manera que piensan sobre la tecnología tienen la sensación de que no hay privacidad si inmigración lo decide van a ser posibles de ver los mensajes en Facebook pueden ver que había en sus teléfonos que tienen todas las herramientas poderosas de poder acceder a su información digital para poder acceder a su información digital esta historia en particular este sentido de vigilancia esta persona en especial tenía una experiencia muy negativa de inmigración que sabía cosas que ellos no le habían contado a nadie y que estaban manteniendo muy privadas entonces tienen la asunción de que algo ha pasado con los amigos ha pasado con otras personas y lo van a saber todo al final pero no es todo negativo no todo es designación otra cosa que hemos visto muchas personas no todas pero quizás la mitad tenía esa sensación de tener una responsabilidad de compartir información en la comunidad para ayudar a otros había como una identidad de comunidad muchos recursos para compartir información dentro de la comunidad migrante workshops información y información acerca de las leyes pero bueno y se forman comunidades entre amigos y familia se apoyan y y como contraposición a esta resignación se tiene este sentimiento de compartir información y formar una comunidad especialmente acerca de las leyes inmigratorias esto es esto es algo que en particular ha sido mucho más rápido y más eficiente con el uso de la tecnología el enviar mensajes y el distribuir información a través de estas plataformas pero todo esto nos lleva a la pregunta considerando cuánto riesgo estas personas tienen que tratar en su vida diaria y cómo esto impacta en su vida diaria en su visibilidad no creo que sea suficiente que a pesar de que muchas personas expresan el sentimiento de que hay muchos factores que le llevan a tomar las decisiones y que están tomando las decisiones de manera bastante cuidadosa sobre cómo se mueven no puede no puede ser realmente investigado a detalle cómo es que la tecnología está cambiando el comportamiento de las comunidades esta investigación no es trivial los riesgos que están a los que se están enfrentando por compartir sus teléfonos sus fotografías su información en plataformas como Facebook este riesgo es incierto en este punto tenemos datos desconectados acerca de cómo es el uso de la tecnología y las consecuencias que puedan tener en aspectos migratorios quizá lo logremos tener pero en este punto no podemos saber no podemos decir si realmente el uso de esta tecnología es beneficioso o no el tener toda esta información en las plataformas en línea también hay una una confianza bastante significativa en las plataformas que se están utilizando en las plataformas en línea hay un un sentimiento poco crítico respecto al uso de estas plataformas que tienen que estar relacionado con este sentimiento de de confianza hay una idea de que de que Facebook está encargado de manejar la seguridad dentro de su plataforma y en las comunidades hay un sentimiento menos crítico que en otros ámbitos de la vida de las comunidades también tenemos este componente de resignación que la situación la gente cree que la información va a llegar a la extranjería de la misma manera da igual cómo se comportan en internet van a acceder a la información si pagan impuestos o si se mueven da igual lo que hagan online así que en combinación con la falta de certeza acerca del riesgo que hace que no sean que toman estas decisiones así que al final me gustaría compartir algunas cosas que he aprendido de un entrenamiento de seguridad digital cuando hice este cursillo mucha gente quería aprender era un poco de aprendizaje digital y la gente le importaba y le gustaba saber y muchos expresaron gratitud de que habláramos sobre este tema les importó mucho pero lo que fue difícil para mí haciendo estos estos workshops es que me sorprendió algunas de las cosas que yo pensé que sabían lo que querían o lo que necesitaban y eso no era así entonces una cosa que dijo es dijes no cree no hay que asumir lo que crees lo que saben las personas ve y habla con ellos por ejemplo una de las cosas que me sorprendió aprender es que no están usando recursos digitales cuando tienen miedo de la privacidad digital hablan con sus hijos y con los vecinos o con los amigos en esta comunidad en esta comunidad sería mucho más efectivo hacer un workshop en persona en español en la lengua que hablan de manera natural y hacer recursos y usar recursos en persona hay una serie de ideas de estrategias y de herramientas que no van a ser a las que se nos excede de manera tan sencilla mientras yo estaba haciendo esto tuvimos una experiencia bastante positiva con nuestra organización que nos permitieron generar lazos de confianza con las personas y con personas miembros de las comunidades y eso me permitió hablar con las personas de una manera mucho más abierta y mucho más cercana es una gran fuente de recursos para nosotros si es que tenemos materiales para entrenamiento que se puedan utilizar directamente en las comunidades más que conducir entrenamientos digitales y se tiene que tener en cuenta aspectos como un lenguaje que esté adaptado a las necesidades de las comunidades hay que tomar el lenguaje coloquial de cada lugar de las comunidades de la geografía local y estar seguros de que estamos hablando realmente con las personas que tenemos frente a nosotros ellos también se presentan una serie de preguntas acerca de su manera de usar tecnología y por ello es una muy buena idea tomarnos el tiempo para preparar estos entrenamientos ir directamente a las comunidades y hablar sobre de cambiar sus métodos de consumo si lo haces en una estructura en la que hay otras personas que también están usando medios más seguros o de pensar y tiene más presión de pensar en cómo se ponen en contacto con otras personas entonces trabajar con estas organizaciones es una oportunidad de hacer entrenamientos junto con activistas y con con abogados etcétera al final hay una cosa difícil aquí como educadora la gente con la que hablamos no van a probablemente usar nuevas herramientas da igual lo seguras que sean es muy difícil hacer este cálculo pero una herramienta específica diseñada para una comunidad en riesgo o para otras comunidades vulnerables puede hacer que sea más visible o les exponga si tienen una especial una aplicación puesta en el teléfono y no quiero decir que tenemos que dejar de hacer nuevas herramientas para hacer que las cosas sean mejores más seguras y más privadas tenemos que pensar que si estamos trabajando con comunidades y estamos haciendo recursos para comunidades tenemos que pensar como podemos hacer que usen los recursos que ya están usando de manera más efectiva más segura y lo que quiere decir es sentarnos un rato con una persona y ver sus ajustes de seguridad en Facebook y estar seguros de decirles que Whatsapp no deje que Whatsapp suba sus datos a la nube o etcétera pero hay muchas cosas que hacer en ambas direcciones y especialmente si vas a trabajar con estas comunidades es algo que tienes que tener en cuenta que me pareció muy interesante con eso estoy preparada para asumir preguntas muy bien tenemos los micrófonos aquí y me permito recordarles que una pregunta es en general una o dos frases y si si no sin interrogación por favor mantengamos esto breve estás mencionando que estas comunidades no adaptan nuevas tecnologías fácilmente ¿tú crees que haya excepciones o que haya algunos aspectos que hagan que estas nuevas herramientas sean más fáciles de adoptar? bueno esa es una buena pregunta he estado pensando sobre esto no sé si es totalmente seguro lo que dije acerca de por ejemplo si es posible cambiar dejar que la gente de ahí usar facebook messenger y llevarlos a que usen un signal y no es una cuestión de una sola persona sino de una comunidad si pensamos sobre herramientas que podrían tener ser específicas para esto pero nadie dijo nada de esta aplicación pero ha habido discusiones sobre Waze que es como una especie de aplicación para hacer rutas no he estado a nadie con esa que usa esa aplicación pero posiblemente si hay una utilidad especial por ejemplo alguien que empiece a hablar en una comunidad hay algo que se podría hablar no sé si es imposible pero creo que sería difícil muy bien vamos a tomar una pregunta del micrófono 3 bueno son dos preguntas la primera es una pregunta académica nos puedes hablar por ejemplo de tu proceso de tu proceso de investigación y cómo hiciste para proteger los datos de las investigaciones antes de hablar con nadie tuvimos recogimos una aceptación de que trabajamos con los datos de las personas pagamos 20 dólares y no les dimos ningún certificado que lo hayan hecho y hicimos discusiones las guardamos las transcribimos y todo esto fue guardado de manera encriptada en nuestros todo ha sido borrado ahora hasta ahora gracias la segunda pregunta es acerca de un panorama general estamos hablando aquí de una solución tecnológica para un problema político tú crees que las personas tengan conocimiento de estas personas inmigrantes de cómo protegerse a sí mismos en el ámbito digital y acerca de si son conscientes de lo que implica salir del país para la comunidad y para su estado migratorio es una mala pregunta no sé si ayudar a personas a que tengan un compromiso más seguro online será su solución creo que lo más importante es hacer que la gente se sienta segura y tener un control sobre la información que es mostrada pero no creo que esto sea algo que vaya a ganar la batalla sobre el tema de vivir en Estados Unidos es una buena pregunta teniendo en cuenta que cuánto ha sacrificado la gente para venir a vivir a Estados Unidos y que ya viven en las comunidades mucha de la gente con la que hablé esto hoy era gente que había vivido por mucho tiempo habían construido su vida en Estados Unidos pero ha habido una caída significante de gente que ha venido a Estados Unidos porque todas las políticas de la era Obama han sido retornadas en temas de fronteras es una pregunta interesante no sé el micrófono 2 hay algunas iniciativas que permitan ayudar a las personas de tal forma de forma que entiendo que no se perciben los riesgos en línea y que hay iniciativas que traten de ayudar a percibir este riesgo en lugar de llevar hacia un sentimiento de resignación y poder evaluar este riesgo de manera más efectiva más clara si piensas sobre personas específicas creo que quizás la información de un individuo será accesible si la inmigración realmente quiere y que ese sentido de resignación es más o menos real lo que es más beneficioso acerca de ayudar a la gente a entender cómo usar la tecnología de manera más inteligente es sobre todo ayudarles a tomar parte en cosas que querían hacer eso no les va a quitar creo que lo que se puede ayudar es a que se evite ese miedo que dejen de hacer cosas que quieren hacer perdón me está hablando de tu tema vale la pena si piensas cómo puedes ayudar incluso fuera de el tema de la felicidad muchas personas quieren aprender más sobre cómo usar la tecnología para que su vida esté mejor lo que quería decir es ponemos muchos pensamos mucho sobre si o no cómo tener esas conversaciones con la gente empezaron a preguntar cosas sobre los riesgos online de los que les estaba dando miedo yo a ellos porque teniendo no es tan fácil decir oye pues usa esa aplicación y ya todo va a estar bien entonces intentar que usen las herramientas de manera que les ayude a mejorar su vida y no queremos que dejen usar Facebook si eso hace que no hablen con sus padres en México o que dejen usar email de manera que no puedan escribir emails con los profesores o sus hijos lo que queremos es que sepan qué riesgo tienen y puedan usarlo de manera más segura y más sintiéndoselo lo más seguro que pueden estar tenemos otra pregunta del fondo del micrófono 4 estaba pensando que Facebook ya que Facebook es la plataforma es la plataforma más común si se podría hacer que Facebook apoyara más a los indocumentados de manera más clara si yo creo que Facebook puede ayudar a muchas comunidades minoritarias hay varias cosas con las que a la gente no le gustaban por ejemplo Whatsapp si te meten en un grupo de gente tu número es visible para todas las personas sin que tú puedas aceptarlo el hecho de que Whatsapp usa un número de teléfono es algo que deberíamos olvidar Facebook recolectando números de teléfono o datos de localización entonces esto es un trabajo académico en primer lugar que va a aparecer en una conferencia de interacción humano computador con nosotros como una comunidad podemos intentar que Facebook no colabore con inmigración no debería importar de donde llegaste o como llegaste hasta ahí es una plataforma de medio de una red social que son no deberían deberían ser como agnósticos de las fronteras así que luchar por eso sería muy bueno en el micrófono dos muchas gracias por la charla lo que tú mencionas es que Facebook se ha convertido en un actor político de importancia si tú crees que esto sea una pregunta de investigación y hacia dónde va a llevar y si es que este desarrollo de si crees que esto sea dado por sí mismo o si tú crees que exista una dirección implícita de Facebook de convertirse en un actor de este tipo si ustedes han pensado acerca de de la posible erosión en la confianza de Facebook en un futuro que si ustedes piensan que pueda preguntarse en algún momento que todas estas personas se cuestionen en algún momento cómo fue que todas esas cantidades de dinero han terminado en Facebook y que esto puedan llevarnos a un punto de interacción o punto de presión para hacer que Facebook sea un poco menos ubico en los asuntos políticos como en este caso la inmigración y que llevarles a que hagan pública alguna información que ahora mismo ya tienen creo que eso es algo que podría llevar intereses en el futuro a este ejemplo de la persona que sacó de la que inmigración sacó el teléfono de Facebook si hay más casos de este tipo de información sacada de redes sociales se van a utilizar en esos casos es algo que puede pasar es posible que esta narrativa cambie esa sensación que tiene la gente de que Facebook los está protegiendo de que ellos tienen el control de sus cuentas en términos de Facebook trabajando como un activista que se toman el tema en el que están interesados de manera política veremos tenemos tiempo para una última pregunta del micrófono uno recolectaron alguna información acerca de acerca por ejemplo de pagos en línea de banca en línea o de asuntos financieros sí la gente los miedos que tenían en temas de privacidad de usar el online banking usando tarjetas de crédito y pagando el alquiler y eso no hablaron de privacidad mucho en ese contexto acepto que tenían miedo de que un hacker les robara su información financiera el miedo es más sobre otras personas más que de las entidades que dan los servicios creo que muchos de los miedos que vienen es que tienen mucho que perder porque no tienen gran protección legal pero creo que en general la gente está usando online banking tienen cuentos en bancos usan servicios financieros unas personas no lo usaban y no por miedo por privacidad sino porque tienen miedo de usar su tarjeta de crédito en internet y con eso vamos a terminar la interpretación español de esta charla muchas gracias y si tienen feedback que le no 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 Gracias por ver el video.